Mi nombre es Nicole, vivo aquí en la casa, soy parte de la comunidad. Hola, soy Avniuk y soy parte también de la casa y estamos justamente aquí ahora en la casa de Lesningunes. La casa de Lesningunes es un espacio en medio de la ciudad. Nos autorreconocemos como una comunidad urbana. Eso quiere decir que es un lugar donde vivimos y también trabajamos. En algún momento para mi familia, para mi mamá, que me importaba mucho su opinión también de lo que estaba haciendo, ha sido, digamos, ha sido difícil de entender que yo deje mi trabajo convencional, que yo no siga mi carrera profesional. Por un lado creo que hay ese tipo de obstáculos que tal vez me hubieran cambiado de camino. Y por otro lado que también a veces hay que ser perseverante con el sueño, que luego puedes mostrar también a las otras personas que está bien. Mi mamá ahora es muy feliz con lo que hago y comparte muchas de las cosas que hacemos. Con la confianza de que lo que escuchas ahí adentro es verdadero y viene desde el amor. Si escuchamos y lo hacemos, todo va a ser el bien. Todo después de esta mi decisión ha sido perfecto en mi vida. Realmente, o sea, realmente siento eso, ¿no? Como una tras otra cosa, con muchos retos, con muchos retos que superar y a veces muchas dudas y tristeza tal vez también. Luego he sido, así he estado con la certeza de que era el camino y he estado muy feliz. Y esta comunidad que es chiquitita aquí, realmente es una comunidad grande que incluye a toda la familia y a otras personas de La Paz, ¿no? Gracias.